Bonita presencia brillante, vuelve a mí, yo te espero Vamos a perdernos juntos, donde nadie nos encuentre, nadie jamás nos mire Y que no sé hablar de ti, en un descandos, hoy me pregunto si pisas en mí Nada más, quiero el tiempo confiscable en tus labios Nada más, quédate conmigo siempre a mi lado Nada más, vuélvete un segundo y dame tu mano Nada más, un instante y nada más Me abraza el delirio constante de pedir un deseo De besar tus ojos y tu frente y repentinamente verte llegar Sonríe, se me da el verte feliz Y aunque me parten dos, aún me pregunto si pisas en mí Nada más, quiero el tiempo confiscable en tus labios Nada más, quédate conmigo siempre a mi lado Nada más, vuélvete un segundo y dame tu mano Nada más, un instante y nada más En cada sitio hay un lugar cautivo lejos de ti Que habita la amnesia, el autismo y la ausencia si no estás aquí Te imagino sin pensar, no estoy hablando de ti No hay diferencia, ninguna evidencia te asoma de mí Nada más, nada más Nada más, quédate conmigo siempre a mi lado Nada más, quédate conmigo siempre a mi lado Nada más, quédate conmigo siempre a mi lado Nada más Nada más Un instante y 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 nada más